¡Hola a todos! Yo soy Ner y este es un nuevo vídeo en el cual estaremos hablando del single especial o el single digital de Hoyuri titulado Maybe, el cual me gustó bastante y es muy diferente a lo que me viene gustando en este último tiempo pero realmente sentí que valía la pena por la carrera de esta chica. Si esta canción la hubiera sacado otro artista quizás no me hubiera gustado pero como es Hoyuri y Yes, este es el tercer vídeo que hago de esta chica y mientras estaba preparando este se anunció el comeback, es decir que va a regresar con tres canciones nuevas llamadas Up 22 Y Waltz y Minor y Minor, Mirro, algo por el estilo y sale mañana el día 24 así que se podría decir que este vídeo es como su pre su fiesta pre comeback una cosa así obvio que estaré hablando de su próximo lanzamiento pero más adelante porque tengo que hacer otros vídeos primero a lo largo de este vídeo estaremos viendo mi interpretación personal de este single y sobre todo la imagen que se compone de esta chica una imagen mucho más delicada y dulce que de lo que hemos visto hasta en la fecha y también estaremos viendo un nuevo proceso de dibujo que está inspirado en toda la estética de este lanzamiento espero que lo disfruten para esta ilustración elegí un papel canson de 250 gramos porque necesitaba tener un alto gramaje para lograr la degradación que deseaba para este dibujo en el boceto utilicé un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tiralíneas de la marcartel los cuales son súper resistentes al agua. Also estaré pintando con las acuarelas pentel porque quise irme a la segura es un material que conozco y que me encanta sorry. Este single al ser una colaboración no hay mucho material al respecto Aimin solo se liberaron un par de imágenes conceptuales y ya está. So tuve que recurrir al vídeo buscar qué me motivaba a dibujar y terminé por elegir esta escena del enví pero la modifique un poquito porque quería sí o sí dibujar a Yuri con el pelo largo y suelto mmm sorry pero me encanta esa estética de esta chica. Hoyuri es una chica a la cual le tengo mucho aprecio debido a la vívera positiva que transmite cada vez que ve una entrevista o una actuación en vivo de ella porque su interpretación es realmente transparente, amplia, alegre, no sé cómo explicarlo en verdad. Durante este tiempo ha participado en diferentes shows cantando en vivo, realizó un cover para la canción White para el canal Eastlife, el cual posee una vibra medio navideña que no conocía, no sé por qué nunca vi esto antes pero me encantó su actuación porque logra transmitir una vibra animada que genera una ambientación mucho más cálida que me gusta N. Además participó en open mic colaborando en varios covers, parte con la canción Brit, la cual es una balada desgarradora que me llamó la atención porque no pensaba que la voz de Yuri pudiera sonar de esa forma, tan madura por decirlo de algún modo. Realmente su voz te hace sentir algo. Luego sigue con la colaboración con Phil Kim para una balada que está increíble. Creo que nunca había escuchado la voz de Yuri de esta forma, tan amplia y profunda al mismo tiempo. Continúa con otra colaboración junto a Kim Jong-wan, la cual me voló la cabeza porque se llega a sentir el sentimiento que existe en los versos. Y nuevamente la voz de ella me atrapa, como que es muy envolvente su tono, no sé cómo explicarlo. Y termina interpretando Glassy, su canción debut, la cual se escucha muy bien en un formato como este. Más de banda y no tan pop 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 estridente. Me gusta N la empresa de Ho Yuri porque está llevando bien las cosas. Al menos la chica ha tenido la presencia en varios medios importantes y todas estas interpretaciones en vivo permiten que el público conecte mejor con ella. O al menos a mí me pasa. So, debido a toda la actividad que ha tenido últimamente, no esperaba un lanzamiento tan pronto y mucho menos que fuera una colaboración con la plataforma Universe. Una de las webs de K-pop que más fuerza ha tomado en el último tiempo debido al material exclusivo que realizan con diferentes artistas. Literal, realizan la producción de la canción y de los videos musicales. Hablemos de Maybe, el segundo single digital de Ho Yuri, el cual fue publicado el 11 de agosto del 2022, con una duración de 3 minutos y 42 segundos. Recordemos que su último lanzamiento fue en junio del 2022 con su mini álbum Up 22. Número 1, Maybe. El mensaje de esta canción es bastante dulce y amoroso porque se enfoca en presentar los sentimientos del hablante lírico de forma directa. Si bien se percibe un cierto grado de inseguridad por la forma en que están estructurados los versos, decide hacerle frente a la situación y confesarle su amor al otro. Si bien no comparto mucho esta visión del amor que es tan absoluta, sí me gustó la forma en que está presentado el mensaje. Porque hablar de este tópico puede llegar a sonar repetitivo, pero acá no, porque la estructura se guía en dos aspectos. Confesarle al otro el amor que se posee y decidir qué es lo que hará con respecto a ese amor. Medio pasivo-agresivo el mensaje, pero it's ok y me gusta. El sonido es la típica balada alegre coreana, sobre todo los doramas utilizan este tipo de canciones porque al estar conformada por una banda con presencia de guitarra, batería y teclado, construyen una ambientación alegre y colorida que pega muy bien con el sentimiento del amor. Lo malo es que se vuelve un tanto genérica a ratos porque no posee algo diferente en lo que a la parte instrumental se refiere. Aunque debo destacar dos cosas. Primero, el interludio, please escuchen. Es bacán el corte que genera la pista en donde todo el instrumental se reduce para ir intensificándose en base a la intensidad de la voz, la cual no llega a explotar del todo, logran una expectativa no cumplida que le entrega un poquito más de identidad a esta pista. Y segundo, las vocales de Yuri. Acá logran transmitir 100% un sentimiento de felicidad y tranquilidad que me vuela la cabeza porque permiten que el material se vuelva completamente disfrutable, ya que juegan harto con las notas aireadas y el arrastre de las últimas vocales, logrando una profundidad que queda bastante bien. El video musical es una fantasía en CGI porque construyen un mundo natural saturado en verde bajo una luz cálida que le entregan suavidad a la imagen generando un match con la pista que me gustó bastante. En general, este tipo de canciones se vuelven un poco aburridas, sorry, pero es verdad. Y yo creo que Universe era consciente de eso porque durante todo el video te muestran una historia en donde construyen a una persona de buen corazón encarnado por Hojuri, quien recolecta esferas de luz que le permiten revivir a un osito de peluche. Es una historia bastante dulce y simple que cumple con su función que es entretener mientras el espectador ve el MV. O escucha la canción, mejor dicho. El single digital Maybe me gustó por toda la fantasía que desearon presentarle al público a través de un concepto musical y visual que funciona muy bien. Al enfocarnos en el sonido nos permiten comprender cuál es la versatilidad real que hay detrás de Hojuri, porque nos muestran unas vocales más amplias y alegres que si bien esta chica ha usado en el pasado, en ninguna de sus pistas había sido representada de esta manera. Y esto se debe a que la producción no estuvo a cargo de sus productores, ya que al ser una colaboración con Universe, ellos presentan una canción como propuesta y tal. Pero creo que esto fue una buena opción porque permiten construir aún más la imagen de Hojuri, no solo musical, sino que también como artista. Cuando vi la visualidad de este concepto me llamó la atención por lo pura que se veía. A diferencia de todos los lanzamientos de esta chica, en donde muestra un lado mucho más alegre, chic y juvenil, acá se fueron hacia un extremo más puro y de luz, algo que pega bastante bien con la personalidad de esta chica. Sorry, pero de verdad que he visto muchas entrevistas y presentaciones y su personalidad de verdad me sorprende, y por alguna razón siento que esta pista captura la parte más dulce que he visto en el escenario cuando interpreta sus canciones. Sé que es pensarlo demasiado, pero es imposible no verlo de esa manera. Sinceramente me gusta hacia dónde están llevando la carrera de Hojuri, realmente espero que más gente comparta el gusto por su música y así reciba un montón de apoyo. Para que su agencia invierta aún más en ella, please, yo sí o sí estaré pendiente de sus próximos lanzamientos y actividades en general porque me encanta esta chica. El single May D está bastante alejado de lo que yo vengo escuchando. Pero realmente no pensé que me iba a gustar cuando vi esta colaboración. Fue como, ok, veamos. Y realmente me gustó. Si bien se siente de bajo presupuesto debido al videoclip, que yes, es una fantasía visual y todo, pero se nota que todo es pantalla verde, o al menos el 90% de las escenas son pantalla verde, pero eso no le quita como mérito al tema o a la producción. Ya que sí siento que se encarga mucho de establecer una imagen de Hojuri mucho más pura. O sea, algo que le va súper, súper bien a esta chica porque a lo largo de los videos que ya hemos analizado, onda, los voy a dejar por acá, o por acá, esta chica lo que se ha encargado durante todo, en todos sus videos, es demostrar una, sus habilidades, su talento, que es como algo ya imposible de no ver, pero también su carisma. Y es ahí un punto principal. O sea, yo dije que a mí realmente lo que me llamó la atención de esta chica fue obviamente que su voz, su interpretación y tal, pero su personalidad. Como una persona que se nota que es como dulce, tierna, como que yo la veo y digo, mmm, good person. Y aquí me pasa lo mismo, o sea, acá en este lanzamiento siento que ellos hicieron eso, exploraron más el concepto de good person de esta chica para darnos una visión más completa del artista. Y de verdad que lo hicieron bien. Y la voz de Hojuri se escucha bastante distinta a lo que hemos estado acostumbrados comúnmente de ella porque acá se basa mucho en lo que vendría siendo un tono mucho más dulce, aireado, un par de notas agudas y no tanto en lo grave. Y esa parte de enfocarse solamente en su lado más dulce y aireado es para reforzar este concepto de pureza o de alguien dulce. Y creo que lo logran bastante bien. Si bien es un single que no tuvo promoción ni nada por el estilo, sentí que era importante hablar de él porque Hojuri, al ser una chica que solo tiene 21 años y su carrera de solista empezó el año pasado o este recién, es bueno ver cómo el artista se va desarrollando en diferentes géneros. Porque en este caso es un género distinto al que ella venía haciendo porque no hay tanto pop en él, pero está bien, o sea, me gustó mucho para ver cómo la voz de Hojuri puede llegar a ser así de versátil. De verdad que esta chica es un 10 de 10. El resultado de la ilustración final me gustó bastante. Debo admitir que me demoré la vida. Yo desde el primer momento que vi el lineart dije Ok, esto va a ser un video extenso y literal. Me debo haber demorado unas 4 horas quizás porque tiene demasiados detalles. Pero sentía que si no hacía toda esta cantidad de detalles que se pueden apreciar en la ilustración era súper complejo capturar la esencia de Hojuri en Maybe o Someday. Siempre confundo el nombre. So, acá lo que hice fue generar una ambientación de bosque tal cual la imagen de referencia y empecé a dibujar de forma pequeñita, pequeñita, pequeñita toda esta parte que es como de un campo de flores. Y siento que es esa parte, solo la que está aquí de la ilustración la que realmente le entrega profundidad. Una profundidad necesaria para entender que la chica está inserta en un medio natural y no es como una simple calle y ya está. Acá debo admitir que el resultado yo le pondría un 10 de 10 porque supe jugar muy bien con las degradaciones de colores. Por favor, vean todo. I mean, los árboles, las flores pequeñas blancas, el pasto y sobre todo la figura de esta chica que resalta bastante con su contraparte que vendría siendo el fondo. Además, la forma en la cual pinté el rostro y tal de verdad que me gustó bastante. Es uno de los dibujos que yo apenas los terminé y me sentí como... Me sentí realizado. Dije, ok, sí, pude hacer algo así de complejo porque para mí realmente es complejo llegar a generar esto porque requiere muchas horas de trabajo ya sea en el liner y luego en el pintado. Y es en el pintado donde a veces, no sé, no tengo 5 horas para estar tranquilito pintando pero acá sí se logró y siento que está bastante bien o al menos a mí me gustó bastante el resultado. Y ya está, hasta acá el video de hoy. Comentenme aquí abajo si ya escucharon Someday o lo van a ir a escuchar ahora. Si no lo han hecho, deberían porque es una buena canción. Y también comentanme qué piensan de la ilustración final. ¿Logré capturar la esencia de Joyuri o en realidad no? Acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de esta ilustración junto a otras que he estado subiendo en este último tiempo. No olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que suba un nuevo video. Bye, exo exo. Siendo honesto, yo... Siendo honesto, este video debería haber salido la semana pasada o quizás hace dos semanas atrás pero tuve unos pequeños problemas, por decirlo así que más que problemas fue trabajo, literal. Tuve que pintar la oficina de nuevo porque quería cambiarla puse un nuevo mueble entonces en general estuve trabajando mucho como en el espacio de la oficina o en el espacio de este taller para poder sentirlo más cómodo y a gusto y realmente ahora me siento a gusto. Sentía siempre que en los videos esta parte quedaba como medio pelada o sola y por eso compré este jarrón con flores pero no sé qué tan bien se vea. A mí en lo personal me gusta, pero no sé, no sé. Todavía me estoy acostumbrando. Han pasado cinco días desde que puedo ver bien la oficina completa después de todo el trabajo que hubo a intermedio y realmente me gusta, me gusta lo que se logró. Así que eso, estoy demasiado feliz y se vienen muchos videos, muchos videos.